Música Durante el invierno la demanda del gas LP incrementa, uno de sus principales consumos es en la calefacción del agua. Algunos consumidores consideran que el precio de este combustible va a la alza tras la liberación de su precio el año pasado. Un poco elevado, ¿de cuántos kilos es esto? De 20, me salió en 362, pues hay que venirlo a cargar acá porque los carros ahora sí que no duran menos cuando lo compramos en el carro. Pues algo carito, ¿eh? ¿Qué precio adquirió? 362 pesos. ¿De 20 kilos? Las 20, sí. El alza de precios de los combustibles, desde gasolina y gas y todo, es algo desproporcionado a lo que ingresa uno como trabajador. Oiga, está por los cielos, ya no alcanza ya. Traía yo lo que valía y ya me salen 500 y pico de pesos, mire. De 30 kilos, no, pero está por las nubes todo. Los precios del gas licuado de petróleo varían de acuerdo a la empresa distribuidora de este combustible. En las localidades de Veracruz y Boca del Río son ocho empresas las encargadas de este servicio. De acuerdo al portal digital de la Comisión Reguladora de Energía, en estas localidades se reportan los precios por kilo de este combustible entre 18.60 pesos como mínimo y 19.18 pesos como máximo. Majalet Quebralamilla, RTV, Más Noticias.